Nos hicimos mucho más que compañeros que se fugan de las clases de latín Nos hicimos como perros callejeros de poca escuela y demasiado futbolín Y cambiamos tu canario por mi gato para darnos una prueba de amistad Y quedamos en hacernos un retrato para que no nos olvidáramos jamás Y podría andar buscando desde China hasta el Perú que jamás encontraría que jamás encontraría un amigo tan amigo como tú Aprendimos a montar en bicicleta a escuchar las caracolas y a soñar Y pensábamos que el sol era un cometa y que la lluvia eran trocitos de la mar Tú dejaste que guardara tus secretos Y yo no tuve secretos para ti Pero un día fui a buscarte y me dijeron Tu buen amigo ya no vive más aquí Y podría andar buscando desde China hasta el Perú que jamás encontraría que jamás encontraría Un amigo tan amigo como tú ules en el Teatro que jamás encontraría un discurso en castillo Kris глаз En castillo Los marcó